Las intrauterinas en el Pereira Rosel para evitar malformaciones en bebés se está realizando aquí en nuestro país, es una muy buena noticia. Y para hablar de esto, recibimos a la doctora Ana Bianchi, jefa del Departamento de Medicina Prenatal y Ecografías del Hospital Pereira Rosel, y a la doctora Catalina Bafferraira, neonatóloga del Centro Hospitalario Pereira Rosel. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Hola, buenos días, gracias. Bueno, los datos, ¿no? En Uruguay nacen alrededor de mil niños y niñas con malformaciones. Que son diagnosticadas prenatalmente y muchas de ellas tienen que viajar al exterior o esperar a que el niño o la niña nazca para ser atendido. La importancia, en este caso, del fetoscopio. Bueno, sí, realmente para nosotros es algo histórico que podamos estos bebés. Fundamentalmente hay distintas patologías, pero ahora estamos concentrados en lo que es la espina bífida, conocida para nosotros el mielomeningocele. Y la espina bífida, antes ya se ha comprobado, hace mucho tiempo que se iniciaron tratamientos quirúrgicos en el exterior, en el primer mundo, y ahora se ha comprobado que mejora, cuando es intervenido durante el embarazo, mejora la calidad de vida postnatal. Porque estos chicos que tienen espina bífida muchas veces hay que derivarlos porque hacen hidrocefalias al nacer, tienen dificultad en lo que es la parte motora, tienen dificultad en lo que es los efínteres, en la movilidad de los efínteres. Entonces, tienen realmente un hándicap para la vida futura. Y se ha demostrado que la cirugía intraútero favorece que la calidad de vida, muchos de estos niños a veces no son derivados, tienen mejor calidad en la marcha y también en todo lo que es la micción posterior. Por lo tanto, bueno, fue toda una prioridad para nosotros que hacemos diagnósticos y que después vemos la evolución, poder que se instalara este centro de fetología en el Hospital Pereira Rosel. Y bueno, poder con la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que fue la que apuntaló de poder comprar todo el equipamiento, el fetoscopio, pinzas, porque es una cantidad instrumental muy importante que se necesitó y que se necesita para cada cirugía ir implementándolo, poder realizar acá. ¿Se tuvo que capacitar también a los especialistas? Bueno, actualmente todas las tres cirugías que se realizaron ya en este país, viene el equipo de Brasil a hacerla acá con nosotros, porque todavía no hay una capacitación de nuestros cirujanos para poder realizarla. En las primeras cirugías venían también las anestesistas y los instrumentistas, venía todo un equipo que también fue subvencionado por la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia para que pudieran realizarse aquí. Después se hizo la tercera cirugía, ahora hace poco, y bueno, la estadística te dice uno por mil, pero tenemos tres más en la espera, que están a punto, que tienen que ser intervenidas quirúrgicamente, de las cuales una, si no la podemos hacer, se va a ir al exterior, y entonces, bueno, la idea es poder seguir instrumentando el Centro de Fetología Clínica aquí en Uruguay para poder seguir realizando estas cirugías aquí, y que después empiece la capacitación de nuestros técnicos. Eso ya también está en marcha, capacitación aquí, con toda la parte de instrumentista, de capacitación ya la última cirugía, las anestesistas ya no vinieron, la instrumentista ya participó una nuestra, y ahora entrenar todo el equipo quirúrgico del Hospital Perea Rosel. Este es un acuerdo entre Facultad de Medicina y ACE. Ahora, Catalina, ¿qué tipo de enfermedades se pueden tratar y qué cirugías se pueden hacer a partir de esas enfermedades? Bien, a nivel mundial, son algunas, concretamente, las patologías que con el diagnóstico prenatal son factibles de correcciones intraúteros. Hay algunas, como la estina bífida, que actualmente tiene evidencia fuerte en que el tratamiento intrauterino mejora los resultados a largo plazo. Y recientemente se publicó un estudio que demuestra que los resultados son mejores incluso en la edad escolar. Porque, bueno, los primeros estudios, los beneficios demostrados eran hasta los 12, 18 meses en cuanto a la deambulación de esos niños. Pero actualmente, a lo largo del... como transcurrió más tiempo, desde las primeras intervenciones fetales, tenemos evidencia de que a nivel escolar esos niños también les fue mejor en cuanto a lo cognitivo y en lo motor. Entonces, para este tipo de cirugía hay evidencia contundente. Hay otro tipo de patologías prenatales, como puede ser la hernia diafragmática congénita, que también en algunos países del mundo se operan. Pero, bueno, todavía no hay tanta, tanta evidencia y los equipos tienen que estar muy bien capacitados para que los resultados sean esperanzadores, digamos. Ahora, toda cirugía requiere de una precisión. Ahora, siendo una cirugía intrauterina, me imagino que el procedimiento aún más, y más con un feto, no con un bebé. Y además, lo que se hace este tipo de cirugía con fetoscopía es que no tenés que abrir el útero materno, sino que es como una laparoscopía. Entonces, estás introduciendo nada más que mínimos agujeros para poder introducir y poder hacer la cirugía intraútero. O sea, que el manejo y la tecnología cubrir, porque el defecto existe, lo que se hace es cubrir esa espina bífida para que las terminaciones nerviosas no se sigan deteriorando durante el embarazo. Entonces, al cubrirlas con una malla que la traen de Brasil, y que eso permite que esas terminaciones nerviosas no se sigan deteriorando y que mejore después la calidad de vida. Por eso es que se hace intraútero. El defecto, el niño lo va a seguir teniendo, porque es un defecto congénito que existe. Pero lo que estamos minimizando son las consecuencias que va a tener después postnatal. Y bueno, hemos tenido apoyo de ACI, de la Facultad de Medicina, de poder instrumentar esto, porque la idea es que sea para todas las madres, de poder incorporarlo después como para toda la asistencia de todo el país, fue la última reunión que tuvimos, pero por ahora, como todavía lleva a implementarlo, incluirlo en el Fondo Nacional, o ver cómo se incluye. ¿Qué costo tiene cada una de esas intervenciones? Y bueno, traer todo el equipo de Brasil, ellos, para nosotros, las primeras cirugías fueron todos honorarios, o sea que hay que decirlo. Vienen porque trabajan como médicos, responsabilidad para ayudar al Centro de Fetología del Hospital Perea Rosel y desarrollarnos y apoyarnos a iniciar esta marcha, pero tenés todo un costo de instrumental. Por ejemplo, la malla que se pone para cubrir el defecto sale 2.000 dólares, solo la malla. Entonces, tenés que la malla, los hilos son especiales, todo hay un material que se usa, que ellos traen, y que es exclusivo para cada cirugía, que después es descartable. Entonces, todo eso lleva un costo, independientemente que, por supuesto, el traslado de todo el personal de Brasil, que también se queda con nosotros. ¿Brasil es un país de referencia en Sudamérica? Esta técnica de fetoscopía la desarrollaron los brasileños y fue incorporada en el mundo. La desarrolló el Centro de San Pablo, la doctora Denise Lapa, que fue la pionera en esto, porque antes la mayoría de las cirugías, que aún se siguen haciendo, es a cielo abierto, eso es abrir todo el útero, sacar el feto y coserlo afuera. Pero ya le estamos dejando una cicatriz a la madre durante el embarazo y puede tener más consecuencias. Todo intervencionismo puede tener consecuencias, pero algunos un poquito más que otros. Después de esta cirugía, ¿requiere de algún reposo especial de algún tratamiento post-cirugía? Sí. Con respecto al manejo de estos pacientes, es interdisciplinario. O sea que todo el abordaje de este binomio de la mamá y del feto y posteriormente del recién nacido, se hace en un conjunto, ¿no? Son múltiples los médicos y los especialistas que participan desde ginecobstetras, imaginólogos, neonatólogos, neurocirujanos, neuropediatras. El abordaje es multidisciplinario. Y con respecto a lo que tú preguntabas, el seguimiento en las siguientes horas es fundamental. La madre permanece monitorizada, internada generalmente por 24, 48 horas en este tipo de procedimientos. Y bueno, por supuesto que uno de los posibles riesgos es el nacimiento prematuro, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que esa madre esté en un centro terciario con una unidad neonatal que pueda recibir a ese bebé que eventualmente puede desencadenar un trabajo de parto pretérmino y que va a requerir, además de los cuidados vinculados a su patología de base, los cuidados vinculados a la prematurez. ¿En qué semanas de embarazo se hace este procedimiento o se...? Sí, idealmente depende de la técnica que se utilice, pero con la fetoscopía entre las 24 y 26 semanas es como el momento óptimo para que se lleve... El nacer sería muy prematuro, o sea, muy chiquito. Exacto. Y es importante destacar la importancia del diagnóstico prenatal, porque si nosotros no tenemos un buen diagnóstico prenatal, esto obviamente van a pasar inadvertidos y van a estar fuera de sanción quirúrgica, que bueno, que es el objetivo. ¿Y cómo está Uruguay en tema de los diagnósticos prenatales? El diagnóstico prenatal, bueno, nos están haciendo cada vez más entrenamiento, por eso que vemos que están apareciendo más cantidad, porque ahora que tengamos 3 más para poder realizar, que ya están de 25 semanas para poder realizarlas, implica que cada vez hay mayor capacidad para hacer diagnóstico en los distintos centros. Generalmente nos derivan al centro del Periarrocel de fetología clínica, nosotros ahí las evaluamos, vemos el defecto y ponemos en marcha la organización del proceso, ¿no? ¿Esto te debería salir la ecografía estructural? Bueno, teóricamente en la estructural seguro se está avanzando mucho en lo que es el primer trimestre. Ya a veces cuando se hace el screening en el primer trimestre hay marcadores que te podrían estar indicando de que ese bebé tiene un defecto que no va a cerrar la columna. Ya le ganas un montón de... Hay ganas semanas, pero de todas maneras no se operan tan chicos, porque se ha demostrado que por más que lo operes a las 20 semanas, tampoco mejora la calidad de vida. Que poder intervenir a las 26, 27 semanas, 25, para no evitar una prematurez tan extrema, si hubiera complicación, podría ser lo ideal. Pero es como decía Catalina, todo un equipo multidisciplinario, cada cirugía nuestra es enorme, el grupo de gente que está trabajando, enfermería, esto es un trabajo de todo el hospital. Las enfermeras, las circulantes, las directoras de blog, que están buscando todo el material, lo que movimos en las primeras, sábados y domingos. ¿De cuántas horas hablamos de la cirugía puntual? Cada cirugía nos ha tomado entre 6 horas. Depende un poco de la posición del vive, pero se va muy despacio, hay que colocarlo en buena posición, se trabaja en una zona que además, si nosotros trajimos algunas imágenes de cirugía, que a veces ves la placenta ahí, es increíble como estás manejando en un lugar muy limitado, y se necesita trabajar con mucha dedicación, con mucha precisión y con mucho tiempo. O sea, son cirugías largas. Además de Brasil, que decían que es pionero, ¿en la región hay experiencias de este tipo? Bueno, en este tipo de cirugía, Argentina no tanto cirugía, Argentina hace feto abierto, tanto que en la última cirugía vinieron residentes argentinos a estar con nosotros en el hospital para poder ver este tipo de cirugías, porque ellos operan más con cielo abierto, no tienen experiencia de cirugía con fetoscopía, porque todo es un material muy caro, todo esto tiene muy caro, si la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia no hubiera comprado todo este equipamiento, no podíamos estar hablando hoy de poder iniciar esto. Ahora nos está en nosotros capacitarnos y después toda la política de salud que nos apoye, que nos está involucrada en eso, para poder seguir los pasos y poder seguir interviniendo las madres acá. Ahora, de alguna forma, un avance y un alivio para ustedes, porque tener el diagnóstico y hoy por hoy saber que se puede hacer algo en Uruguay es maravilloso, ¿no? Sí. O sea, más allá de todo lo que nos contás que conlleva que vengan médicos del exterior, pero antes pensemos que esas familias o tenían que esperar, o tenían que viajar con un traslado que de repente es un costo económico que no lo podían solventar. Sí, y la mayoría ni siquiera viaja, o sea, no les estás ofreciendo la misma posibilidad que tiene un niño en el primer mundo. Tal cual. Entonces, esto es una forma de traer el primer mundo a nosotros. Claro. Y la verdad que estamos muy agradecidos que todo el apoyo de los médicos brasileros, por supuesto, la Facultad de Medicina, el Hospital Periódico Rosel, hace que ha hecho que todo esto, junto con el equipamiento de la fundación, que si no, no podríamos ni empezar, tengamos esta realidad hoy y que podamos ofrecérsela todas las madres. ¿La pandemia aceleró un poco el traer el equipamiento? La pandemia nos aceleró mucho porque hay otras cirugías, ya que tú preguntabas, que hemos hecho aquí en la pandemia, que fue la cirugía láser de los embarazos gemelares, que antes iban todos a Argentina, y eso Argentina sí lo tiene sumamente desarrollado. Pero cuando vino la pandemia, dijimos, acá no podemos hacer nada. Entonces, también la Fundación Álvarez Caldeiro se movió para poder comprar instrumental, para poder apoyarnos en traer el láser de Argentina, que lo trajimos, que ahora lo va a incorporar, lo tiene que comprar la fundación. Hasta ahora lo hemos tenido prestado del Hospital Argentina, de Posada. Hemos tenido el láser y hemos realizado nosotros acá esas cirugías, al principio tutoreadas por Argentina, y después hemos hecho ya cinco cirugías láser de embarazos gemelares. Pero esto del espina bifida es un escalón que aún no tenemos los técnicos capacitados, por eso la Facultad de Medicina también está involucrada en este proceso y esperamos que marche. Lo importante es que se inicia un camino que marca un antes y un después en la historia de la medicina en Uruguay, y que todos los médicos que estamos involucrados, médicos y no médicos, asumimos también un compromiso importante en torno a esto, porque una vez que uno lo inicia, hay que, como decía Ana previamente, es un proceso de capacitación, de entrenamiento, de lograr un montón de aspectos que todavía tenemos un camino por recorrer, pero lo importante es que se dio el primer paso y con la colaboración fundamental de estos equipos del centro de referencia a nivel mundial, como es el centro de Brasil, que están viniendo a ayudarnos en estas primeras cirugías. Tal cual, colaboración y ayuda, dijiste dos palabras fundamentales, porque no nos olvidemos de que esto es realidad también gracias a la colaboración de la gente. Y tenemos por allí unos gráficos para compartir con ustedes la forma de colaborar que tenemos con la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Ahí están apareciendo en pantalla. Y ahí vemos cómo la conjunción de lo público-privado es tan importante para un país como el nuestro, que tiene pocos recursos. Sí, es fundamental. Es fundamental porque todo este equipamiento es muy costoso, digo, ni fetoscopio ni Argentina. O sea, es un equipo muy costoso de mantenimiento. O sea, estamos hablando que solamente el valor del equipo es 200.000 dólares. Sí, el equipo, en ese equipo vale más, pero cada pinza que se compra vale como 1.500, 2.000 dólares. Cada pinza y se necesita, cuando tú ves el instrumental de cirugía, decís, todas estas pinzas, y sí, porque hay que tenerlas prontas, y cada bebé es diferente, y cada útero materno es diferente. Entonces, tenés que tener todo previsto y realmente tiene un alto costo. Y bueno, la única forma, hasta que esto no sea incorporado en todo lo que es el sistema de salud hoy, es el apoyo de la Fundación Álvarez Caldeiro para poder... Si llegamos a los recursos, ¿cuánto tiempo se podría llegar a capacitar a todo el equipo para que realmente todas las cirugías sean con el equipo nacional? Con el equipo nacional necesitas entrenamiento, ya se está empezando, ya encontramos sala de simulaciones para empezar a entrenarse, y el mismo Hospital de Brasil nos va a capacitar a nuestro personal. Pero bueno, tenés que tener un número de cirugías, al principio van a tener que, aunque sea no venir todo el equipo, pero uno o dos, estar apoyando a nuestros cirujanos para poder ir desarrollándose aquí. Eso nos va a llevar un tiempo de entrenamiento. Así que vamos a necesitar seguir apoyándonos con la Fundación. Otro aspecto que nos interesaba destacar del trabajo de la Fundación a lo largo del tiempo con los prematuros, independientemente de que este proyecto es el que está abocando la mayor atención y la mayor de la energía de la Fundación en estos últimos dos años. La Fundación ha trabajado muchísimo y se centra principalmente en el cuidado de los prematuros y su familia. O sea, en prevenir la prematurez, en que los prematuros que nacen, porque no se pudo evitar ese nacimiento pretérmino, tengan una mejor calidad de vida y una mejor sobrevida. Y para eso ha trabajado en múltiples aspectos que han sido fundamentales en Uruguay, como son la creación del Banco de Leche Humana, en donde las mamás donan su leche y esa leche es pasteurizada y a través de todos los mecanismos de bioseguridad se le brinda a los prematuros que se benefician de esa leche antes que de la fórmula, por ejemplo, entre otras cosas. Programas de capacitación al personal de salud, médico y no médico, en los cuidados centrados en el neurodesarrollo, en muchos aspectos que son fundamentales y que en la neonatología moderna se saben que tienen un gran impacto en la sobrevida y en el neurodesarrollo y en qué condiciones sobreviven esos prematuros. Bueno, la Fundación ha hecho ese trabajo en los últimos tiempos y sigue apostando mucho a mejorar la calidad de vida de los prematuros y sus familias. Perdón, para donar la leche es sumamente fácil hacerlo, ¿verdad? Es muy práctico, está muy bien organizado. Que le cuentes a la gente y de repente hay una mamá que nos está viendo y puede hacerlo. Exacto. Para donar la leche simplemente se tiene que contactar con el banco de leche humana y desde el banco se coordina el traslado. Las muestras no tienen que estar en condiciones de esterilidad. Eso es importante también porque muchas veces una madre piensa que hay, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo conservo? Simplemente tiene que estar en un recipiente, preferentemente de vidrio, muy limpio, bien limpio, bien lavado. Y eso después se traslada y se pasa por un proceso de pasteurización holder y un montón de procesos que aseguran que esa leche no esté ni contaminada ni tenga ninguna posible infección que se pueda transmitir a otros recién nacidos. Otro proyecto importante es el hogar de madres. Todas las madres, los prematuros que tienen que estar permanentemente para estar en contacto con los prematuros, también la Fundación Álvarez Caldeiro tiene el hogar de madres para que ellas puedan alojarse así, como el hogar de padres lo hace Ronald McDonald. Entonces, el hogar de madres para que ellas puedan estar alojadas ahí. De hecho, ya de las cirugías que hicimos en diciembre ya nacieron dos bebés. Uno nació un poco más de pretérmino y estuvo alojada en el hogar de madres y va marchando, evolucionando muy bien. Inclusive, está moviendo sus piernitas, lo cual nos pone muy contentos. El segundo nació de 36 semanas, o sea que llegó casi un término y también está orinando espontáneamente y mueve las piernitas, lo que nos da a nosotros una satisfacción de pensar que vamos a poder, esos niños van a poder deambular posteriormente. El tercero hace muy poco está todavía en la incubadora materna. Y bueno, ahora estamos abordando por estas tres nuevas cirugías que vienen en pie y poder realizarlas acá en nuestro país. Doctora Navianchi, doctora Catalina Ferreira, muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por todo el trabajo de todo el equipo técnico y a la fundación, por supuesto. Por la invitación y por poder difundir un poco el trabajo que estamos haciendo. Y la importancia que tiene todo esto. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Muchas gracias. ¿Pausa? Ya venimos. Dale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.